Manolito, pues tenemos con nosotros a David Delgado, él es el director del Plan Especial de Manejo de Protección del Centro Histórico de Bogotá. Ese cargo tiene un nombre bastante complejo, pero ¿qué significa? ¿Qué es exactamente lo que usted hace? Bienvenido. Gracias. El plan es un instrumento del orden nacional para gestionar y planear el patrimonio. Son 45 centros históricos de Colombia, Bogotá no había hecho su plan y dentro de los muchos planes que ha venido haciendo históricamente Bogotá, este es el instrumento que nos va a dar herramientas y una fuerza legal y jurídica para proteger el centro y gestionarlo. Buenísimo, porque definitivamente tenemos en el Centro Histórico de Bogotá una joya, Manolita, lo hemos contado muchas veces. Hoy veíamos la Iglesia de los Mártires. Ahí ustedes hicieron un proceso de recuperación, ¿cierto? El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha venido haciendo una recuperación integral del centro. Esto tiene que ver con temas de espacio público, con el voto, con la Plaza de Toros, también el Chorre Quevedo. Y digamos que ese es un poco además el perímetro ampliado que se quiere del centro. Todo el mundo habla de la Candelaria, pero realmente el centro histórico es mucho más grande. Y ese nuevo centro que además cobija una serie de actores diversos, pues es lo que el plan intenta poner en equilibrio para que sea armonioso y además más amable. Bueno, el Chorre Quevedo que por ejemplo volvió a tener agua en su chorro. Esa es una muy buena noticia que nos dio la administración este año. Bueno, cuando hablamos entonces de ese centro ampliado, ¿cuál es la oferta que hoy hay y que pronto no conocemos los capitalinos como deberíamos? El centro tiene un carácter que tiene cuatro partes. Es patrimonial, tiene cerca del 34% de los bienes de interés cultural, además de ser un grupo urbano patrimonial. Tiene un carácter de descentralidad ciudad y país. Al centro llegan cerca de un millón de personas diarias todos los días. Y si uno quiere oír, o más bien si la nación quiere escucharlo a uno y uno vive en Pasto, pues la Plaza Bolívar tiene ese gran carácter. Y además es un centro que tiene residentes. Ahí todavía habitan muchas comunidades que la idea es que puedan permanecer porque son parte esencial del centro. Y finalmente es un centro de conocimiento. Tal vez en pocas ciudades de Latinoamérica hay tantas posibilidades de universidades, museos, bibliotecas y comunidades que conocen del patrimonio como este centro. Eso lo hace especial. Para mí también importantísimo es la gastronomía, ¿no? En el centro hay gran variedad de restaurantes, barcitos, cafeterías. Realmente uno puede encontrarse con todo tipo de oferta ahí. Y cada vez va a pasar más. El centro es un centro que se ha reinventado. Parte de lo que busca el plan es que se dinamicen todas esas condiciones gastronómicas, culturales, pero se mantengan también aquellas que ya se nos habían olvidado, como las plazas de mercado, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Isa. Isa dice, yo quiero hacer una propuesta de qué es lo que debería tener el centro. ¿Qué tienen que hacer? Eso es muy importante. Estamos hablando de que los diferentes actores del centro son como unas manos que han estado cerradas y no se ven o se impactan entre ellas. La idea es que en esta época podamos entre todos tejer. Entonces hemos hablado de que es una co-creación. Pueden escribir, está Bogotá abierta la plataforma del IDPAC. Están las redes del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y está el banco iniciativas.pem.idpc.gov.co para que nos manden todos los bogotanos y los colombianos sus ideas de proyectos para recuperar el centro. Bueno, cuando empezamos en el centro, por supuesto, para todo el mundo es claro que es una joya, que tiene además diferentes cosas a resaltar, pero que también tiene algunos problemas. Nos ha preocupado la seguridad, nos ha preocupado a veces, digamos, no verlo tan limpio como quisiéramos y nos preocupa con toda la problemática del Bronx, pues también que empezamos a ver más habitantes de calle en el centro. ¿Qué se está haciendo para solucionar esos cuellos de botella? Hay dos grandes temas. El fundamental es que uno no cuida lo que no conoce. Entonces, la diferencia entre ver una anciana cualquiera o ver la abuela de uno que tiene el ADN es radical. Parte de lo que busca la ley de cultura es generar identidad. Si los colombianos y los bogotanos conocemos que nuestro centro es el origen de nuestra ciudad y nuestra sociedad, seguramente lo vamos a cuidar y cuando nos empezamos a cuidar, empezamos a cuidarnos entre nosotros y ahí mejora en parte el aseo, la seguridad. Eso, digamos, que es a nivel profundo. Y después hay una serie de planes, programas y proyectos específicos para poder trabajar inseguridad, aseo, temas de iluminación, temas de trabajo en espacio público y ambientales en relación con el cerro. Todo eso es lo que el plan tiene que dejar previsto para corto, mediano y largo plazo y que se pueda tener línea general, digamos que hasta 2050, que es la visión del plan. En este caso, por ejemplo, lo que se está haciendo ya en el Bronx, ¿hace parte de esa recuperación? Es el Bronx, o más bien el antiguo Bronx, que va a ser un nuevo centro de economía naranja. El distrito naranja. El distrito naranja. Tiene que ver con todo lo que el plan está alineándose, porque ahí es cuando yo hablaba de un centro de conocimiento. Si uno sabe que el Boquerón del San Francisco es el origen de un río y que ese río llega hasta el Magdalena, pues seguramente cuidamos el agua. Todas las universidades han venido trabajando en una cantidad de investigaciones, pero están cerradas. La posibilidad que ofrece el plan es que lo que va a pasar, por ejemplo, en el Bronx o los diferentes institutos educativos que haya, empiecen a compartir espacios y que se vuelva un centro inteligente y un laboratorio para experimentar en temas urbanos. En esta Semana Santa, por ejemplo, ¿ustedes no piensan que la gente dé sus opiniones frente a este tema? Claro, es fundamental. Hemos tenido unos encuentros en talleres participativos. Hay una serie de buzones físicos. Está el Museo de Bogotá, por ejemplo, como un buzón permanente, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y sobre todo las redes. La idea es que en Semana Santa los bogotanos puedan venir al centro, pero que esa práctica la podamos volver en una especie de calendario centro donde, por ejemplo, en las noches también haya actividad y entre los fines de semana siempre vienen turistas. Entonces, la idea es que podamos seguir impulsando esas actividades. Bueno, es muy interesante porque además hemos presentado cifras muy positivas del turismo que se espera para estos días que restan de Semana Santa. Y, por supuesto, cuando viene gente a visitar Bogotá, pues una parada obligada es el centro. ¿Cómo se están preparando para esta visita, tanto de propios como de extraños? Bueno, digamos que el plan es más a largo plazo. Obviamente hay una serie de actividades que se están haciendo desde ya con el instituto. Por ejemplo, todo el tema de embellece las fachadas del centro y los monumentos que hay. Pero uno pensaría que, por ejemplo, parte de lo que estructura el plan, que es la estructura patrimonial, lo que se busca es que el patrimonio teja la ciudad y la conecte. Entonces, la gente puede llegar a San Diego, por ejemplo, la plazoleta por el norte y caminar por toda la séptima que ya se está peatonalizando y que ojalá llegue hasta el barrio de las cruces y después pueda por la octava caminar y bajar hasta el voto nacional o la plaza España por el occidente y subir hasta Egipto por oriente. Esa cruz que arman y que se encuentra en la plaza de Bolívar es la estructura fundamental del centro y queremos que así vuelva a ser y que se reconozca. En este proyecto, ¿quién aprueba finalmente lo que se hace? ¿Ustedes tienen que presentar la protección del patrimonio a quién? Sí, eso es muy importante porque además es lo que le va a dar continuidad al plan. Este plan, a diferencia de otros PEMS, lo está haciendo el gobierno de Bogotá y se presenta ante el Ministerio de Cultura. Eso se tiene que hacer en coordinación con la Secretaría de Planeación porque está reformulándose el plan de ordenamiento territorial pero la resolución sale del Ministerio de Cultura para que luego se implemente en Bogotá. De tal manera que se asegure que se cumple y que se sostiene a lo largo del tiempo. Eso es lo más importante, que cuando llegue otro alcalde en 10 años tenga todavía una línea y una ruta en la cual podamos integrar el patrimonio, el territorio, los actores y un esfuerzo económico y jurídico para recuperar el centro de manera integral. Ese centro que usted se sueña, del cual nos habla, que nos describe de alguna manera, ¿cuándo lo vamos a empezar a vivir al 100% los capitalinos? Ya lo estamos viviendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero desde el 49 posiblemente se estaba hablando de la necesidad de empezar a generar ejes más peatonales. Ya la séptima tiene una parte hecha, se está haciendo otra y la idea es que podamos tener planes a corto, mediano y largo plazo para además irlos midiendo con indicadores en temas de espacio público, ambiente, de mejoramiento integral de monumentos y posibles inversiones que ya se están dando. El centro ya tiene una actividad muy dinámica. Lo que busca el plan es que esas diferentes intervenciones de privados, públicos, académicos, ahora se pueda integrar en una ruta que la haga mucho más armoniosa y que genere sinergia entre todos. ¿Eso también incluye el proyecto que tienen varias universidades? Estamos hablando con las universidades. ¿O hay ahí enfrentamiento? Manuel, uno de los temas más complejos, tal vez no solo del centro, yo creo, sino de Colombia y el mundo, es poner de acuerdo a los actores sobre lo fundamental. Acá lo que estamos diciendo es, si todos mejoramos nuestro centro, no solamente gana el centro y sus actores, sino gana Bogotá y Colombia. Por eso es que es una ley nacional. Las universidades son un actor fundamental, pero también lo son los residentes tradicionales y también son el gobierno nacional, el distrital, articulados. Pues, ¿quién no quiere tener...? Nosotros, es una época que todo el mundo quiere innovar y nosotros en el plan del centro lo que estamos diciendo es que para ser originales hay que volver al origen y nuestro origen está ahí. Ahí está el origen y el ADN de Bogotá. Claro que sí. Trabajar, como dice Manolito, una palabra que le ha gustado mucho, man, incomunadamente. Man, incomunadamente. Bueno, yo creo que es importante que volvamos al centro, como usted lo ha dicho, ¿no? Lo conocemos, sabemos que existe, pero a veces si nuestros trabajos o si nuestras obligaciones no nos llevan al centro, pues no lo tenemos como la primera opción. Y es una gran opción. ¿Qué recomendación le podemos dar a nuestros televidentes que vayan al centro a hacer qué? O sea, ya leemos tres planes de pronto impaltables para que se animen a volver al centro, a volverse a enamorar al de él y a cuidarlo. Uno de los grandes temas del centro es que es de las grandes áreas que tiene Bogotá para caminar. Y la idea es que cada vez se pueda volver más caminable. Entonces, lo primero es que si van, ojalá no toca meter el carro hasta el último punto, sino que cada vez más podamos parquear alrededor y entrar caminando. Por ejemplo, pueden ir a Monserrate, bajar por el eje de la Jiménez, que era un antiguo río, llegar a la plaza de Bolívar. Como les decía, es muy importante la cruz que se arma, entonces pueden seguir bajando hasta el boto. Pero espérese ahí, antes de llegar a la plaza, pasar en la puerta falsa y tomarse un chocolatito con queso, que es una delicia y un tamal de pronto. Y además también está, por ejemplo, cafés históricos que están sobre el eje de la séptima, en la plazoleta de la Universidad del Rosario. También hay una idea de que pueda empezar a haber cada vez más vida nocturna, uno ya lo empieza a sentir. Obviamente hay una oferta de museos que no tiene Bogotá, ni posiblemente Colombia, desde el Museo Nacional, el Museo de Arte Moderno, el Museo Colonial, hay una oferta de bibliotecas, el Centro Cultural García Márquez. Es bellísimo, la Casa de la Moneda siempre tiene exhibiciones muy interesantes. Uy, es muy linda. Es muy bella, la colección que está ahí fija es buenísima, pero además siempre traen cosas diferentes que vale la pena estar revisando. Así es, y además hay una oferta de espacios públicos muy importantes, como el Parque de la Independencia, también el Parque Tercer Milenio, el Parque de las Cruces, las plazas de mercado son una maravilla. ¿Cuál recomienda? La Plaza de las Cruces, por ejemplo, es un sitio que vale la pena ir. ¿Qué es como para comprar hierbitas? Bueno, hay también, hay digamos que una red de plazas que ofrecen una oferta diferente y tiene una cosa muy interesante y es que no solamente conectan con el pasado, sino con lo rural. Usted se siente otra vez como en una época donde las abuelas hablaban de temas y de cosas que ya la tradición ha ido dejando atrás. Es muy importante eso porque el plan busca que todo ese conocimiento y toda esa actividad que se puede llamar patrimonio inmaterial vuelva a aparecer y la valoremos. Y sabe que es interesante que tiene uno el contacto muchas veces directo con el productor, con la persona que ha sembrado estas hortalizas que usted va a comprar, digamos que se ahorra toda la plata de los tramitadores y además pues conoce un poco más de la tierra y le da el sentido que tienen estos alimentos. Así es, está la plaza Mercado de las Nieves, Rumichaca, Las Cruces, bueno, está Palo Quemado ahí cerca. Es sobre todo caminar y tener un contacto único con los cerros porque es el sitio, digamos que si hay algo que nos permite a los bogotanos saber dónde está el centro, pues es Monserrate que desde cualquier sitio se ve. Ese es un punto estratégico y lo sabemos y hay que ponerlo en valor. Ah, pues hay que visitar el centro. ¿Y hasta cuándo hay posibilidades de dar la opinión? Nosotros tenemos un mes más y en el próximo mes, en abril y mayo, empiezan los talleres de formulación ya para evaluar con el equipo de técnicos. Es un equipo de 69 personas dentro de la cual hay biólogos, ingenieros, abogados, economistas, arquitectos. Entonces la idea es con los técnicos poder discutir las propuestas que nos haya llegado en este mes y en esos talleres tomar decisiones sobre cuáles son las prioridades que vamos a darle. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Una invitación de Despierta Bogotá, ir al centro, recorrerlo, visitarlo, conocerlo y enamorarse de él. Ya volvemos.